Hay un tema que he tratado con un amigo mío, profesor en Tenerife, que me parece también que merece por lo menos una reflexión, que es que pasamos de un momento en el que había mucho desconocimiento respecto a los trastornos, no sé cómo decir, en este caso son trastornos mentales o ciertos trastornos de conducta que a día de hoy están más identificados pero que quizá nos han llevado a un sobreetiquetado que afecta mucho a los alumnos en las escuelas por lo que mi amigo me dice, en clases en las que el que no atiende o el que pasa de todo es que tiene un déficit de atención o el que habla en clase en medio de la lección, quien es muy estudioso, tiene altas capacidades y como que al final esas etiquetas son pueden conducir a que ciertas responsabilidades, a que queden eximidos de ciertas responsabilidades porque se entiende que por sus condiciones o sus circunstancias no tienen que socializar del mismo modo, no tienen que comportarse del mismo modo y eso al profesor lo deja vendido porque es como, mi amigo me dice, ¿yo qué hago? O sea, si este es tal, este es cual, ¿a quién le doy? O sea, ¿qué hago? Eso es así, estamos en lo mismo de la desresponsabilización de cada uno A ver, yo por ejemplo creo que se está patologizando la diferencia A ver, sin desmerecer que existen, por supuesto, trastornos y bueno, trastornos o no, o maneras de ser, porque no todo es trastorno o sea, hay cosas que son maneras de ser, hay gente que aprende de una manera hay gente que aprende de otra, para eso están, los pedagogos cada vez tienden más y me parece fenomenal además, hacían la educación cada vez más centrada en la manera de aprender de cada alumno, planes de estudio más adaptables a cada persona porque no todos aprendemos igual, unos tienen una inteligencia espacial otros tienen una inteligencia auditiva o visual unos pues tienen unos intereses, otros tienen otros estamos pasando, que eso es positivo, a que la diferencia se patologice es más, como digo, como decía antes, si todo es grave, nada es grave si al final resulta que si tu hijo se coge una rabieta, le llevas a un psicólogo si tu hijo no estudia correctamente, le llevas a un psicólogo estás permanentemente buscando causas al final estás renunciando un poco a hacer esa labor de pensar que no todos somos iguales, cada uno funciona de una manera la educación también funciona con las personas con problemas que esa también es otra tendencia a que las personas que se victimizan no se les puede decir nada, no se las puede controlar y también esa posición de tranquilidad y de comodidad te permite tener una carta blanca para hacer lo que quieras yo creo que hay que abandonar un poco esa necesidad de etiquetarlo todo de todos modos, se etiqueta todo en general o sea, todo el mundo necesita, la gente no está cómoda hablando con alguien sin saber si es progresista, sin saber si es de derechas sin saber si cree en Dios o no, qué orientación sexual tiene o si le gustan los toros o sea, la gente ha perdido la capacidad de sorpresa de conocer al otro, de entenderle y luego, qué más me da el resto de cuestiones necesitamos etiquetarlo todo y a los niños cada vez se etiqueta más en mi trabajo, yo por ejemplo de un tiempo a esta parte, podría decir desde hace 5 años ha habido un incremento exponencial de padres que solicitan autorización para llevar al niño a psicólogo exponencial muchas veces el psicólogo lo que te dice es que lo que le pasa al niño es que está triste porque sus padres han separado que el psicólogo puede ayudar a pasar que es lógico lo otro sería casi más preocupante y a veces, muchas veces también el padecer del menor tiene mucho que ver con cómo los padres han vivido ese conflicto y cómo se lo trasladan al menor yo creo que hay que tener la cabeza un poco fría y tratar la diferencia con naturalidad somos diferentes y cuando determinadas cuestiones sí que necesitan un abordaje terapéutico entonces, normalizarlo que también es verdad que hasta que cuando era pequeña es que no había no había esta preocupación por nada uno era tonto, otro era listo otro era estudioso, otro era vago y no había mucho más y los padres no querían saber nada de etiquetas a mi madre una vez le había dicho una psicóloga también oye, mírale que es muy sensible que esto y lo otro que le hagan pruebas y mi madre dijo no quiero saber nada no quiero meterle a él historias en la cabeza y nunca me llevó a hacer ninguna prueba y hacer nada y más o menos salió la cosa adelante sí, los fuertes o los que tienen un núcleo de cariño alrededor pues lo tendrán más fácil es que a lo mejor los que tienen otras cosas además y que entonces se convierte su diferencia en un lastre mayor para enfrentarse a la vida pero creo que hemos perdido esa capacidad de apreciar la diferencia en la sociedad más tolerante de la historia en teoría o la que reconoce más la diferencia sin embargo cada vez nos separan más las diferencias en vez de integrarlas yo no creo que seamos un país que asuma bien la diferencia la diferencia para que seamos un país tolerante sí tiene que aceptar aceptar como algo más o sea no en plan estar pensando todo el rato que esta persona tiene este problema todo el rato y como tiene este problema tenemos que tratarla distinto porque al final lo que estás haciendo es destacar su problema destacar su diferencia habrá una verdadera igualdad cuando las cosas que nos dividen o que nos separan o que convierten a alguien en alguien no digamos normativo o normal o normalizado no se tengan en cuenta esa diferencia para tratarle sino que en la medida en la que sea una dificultad se le ayude pero si no no pasa nada yo creo que necesitamos todos también buscar que somos distintos o que el otro es distinto por poner una etiqueta a algo o sea había una conversación que tuve con un amigo que es bastante bastante listo para estas cosas que me comentaba que cuando nosotros éramos pequeños veíamos películas de Disney y el malo era el malo estaba la mala de Blancanieves y él era la mala de Blancanieves era la bruja y malísima y aquí nadie se cuestionaba nada era la mala o veías yo que sé la bruja de Hansel y Gretel que se quería comer a Hansel y aquí todo el mundo tan tranquilo si te fijas ahora concretamente la factoría Disney ha hecho como una como una ha vuelto a rediseñar a los malos de Disney justificándolos a todos les eran malos porque les pasa algo necesitamos etiquetar necesitamos que alguien haga las cosas por algo que podemos comprender los demás y a veces no pasa no les pasa nada la gente es como es no somos capaces de aceptar lo malo siempre tiene que tener una justificación o sea la maldad tiene que tener una justificación la enfermedad tiene que tener una justificación una culpabilización sin aceptar que la vida es así y que hay gente que es así y hay gente que es de otra manera y que no pasa nada por reconocerlo yo creo que esta manía de etiquetarlo todo nos lleva a ser a destruir la sociedad por eso ya somos un conjunto de personas y estamos cada vez poniendo más énfasis en la diferencia somos pequeñas islas individuales que conviven en el mismo espacio físico pero no somos una comunidad entonces yo creo que es un poco también se nos está oyendo un poco la cosa un poco la cosa